las voy a hacer un poco diferentes la idea es que pues ustedes pasen un buen rato a gusto preparé un memorama que vamos a jugar ustedes me van a decir el número de las casillas que destape para que ustedes puedan verlas y vamos a ver quién junta más pares entonces las casillas van a tener números van desde el 1 hasta el 24 y ustedes no van a decir profe quiero ver el número 4 y el 12 entonces ya si son las casillas si coinciden pues ya ese es tu par y ese te lo vas te lo vas ganando ok vamos a ver si nos sale dejen el obro primero aquí en computadora y ahorita se los comparto a ver ok a ver bien vamos a ver si nos sale chicos bien voy a necesitar que todos tengan este activado sus micrófonos por favor porque voy a tener que escuchar los ok bien aquí está sale si los alcanzan a ver chicos sí bien el orden va a ser el siguiente por ejemplo aquí en mi pantalla de mi teléfono los voy a ver así en este orden es por ejemplo y vi eres la primera marcelino 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 el segundo miranda tercero edgar el cuarto joliza el quinto jimena el texto fernanda el séptimo y israel el 8 en ese orden van a reduciendo entonces aquí hay 12 y hay otra diapositiva que tiene otras 12 y vi cuál escoges tú para destapar primero dime dos números cuál cuál y cuál el 6 y el 10 vamos a ver el 6 y el 10 y el 10 ujule no no son lástima quién seguía marcelino 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 cuáles escoges escojo el 2 el 2 el 2 uy no hay nada pero también vale y el 7 y el 7 ujule no no te salió bueno ya sabemos que la casilla número 2 ya no no está no está bien quién más seguía miranda el 9 y el 7 el 9 y el 7 tarán ay bien llevo un par te toca otra vez el 6 y el 11 el 6 el 6 y el 11 oye muy bien qué otro el 8 y el 10 el 8 y el 10 y el 10 oye el 7 y el 10 ¿qué otro? eh 3 y el 5 el 3 y el 5 el 3 y el 5 1 y nada y el 5 lástima ya vimos que el 2 y el 3 ya se desaparecieron ya ya es que salió mi perro corriendo ya ok y luego quién sigue yo no no sigue Julissa no Julissa es el 5 ok si es cierto te va a ti Edgar 4 y 12 en esta 4 4 y 12 el 4 y el 12 no carga por allá diste una sorpresa ¿quién le va? a ti Julissa ¿cuál? ¿cuál? perdón ah el 12 y el 1 siento que es el 5 el 12 y el 1 ajá bien y entonces pues ya que queda y pues el 5 y el 4 ah el 5 y el 4 ok bien vamos a cambiar a la otra uuuh bien a ver otra vez ay sí es cierto yo voy ah ay que lindice ah el 14 y el 23 el 14 y el 23 oye que suerte bien es verdad que ah otra ay ay 18 y 21 y 21 ujule no bien lástima ¿quién seguía? ¿quién sigue? Jimena? ok a ver el 13 el 13 y el 19 uy no lástima ¿quién sigue? ¿a quién le toca? ¿a ti Fernanda? creo que sí ok a ver el 21 y el 24 21 y 24 ujule no bien y por último Israel a ver este déjame pensar 16 y 21 16 y 21 no ah bien y regresamos ahora entonces con Ibi ¿cuál? el 21 el 21 y el 22 el 21 y el 22 el 22 y el ajá ¿cuál? 16 16 ujule no ¿quién va? Marcelino se va el 15 el 15 el 15 y el 13 el 13 el 13 uy bien otro el 16 ajá el 16 y el 24 uy uy lástima no ¿quién sigue después de Marcelino? ¿Miranda? ah esa Miranda es peligrosa a ver 16 sí 18 16 y 18 y no lástima ¿quién sigue? ok Edgar a ver todos quieren el 16 no sé por qué 16 21 16 pero y 21 ya lo habían escogido no lástima ¿por qué no más esos? que no hay más vamos ¿quién va? 18 22 18 y 22 vaya ya le cambió uy lástima no hay entonces ah ¿quién va? oh rayos va Amaro ¿no? sí Jimena ¿te va? a ver eh 17 ajá y 22 uy no ya están listando las respuestas ¿qué va Fernanda? 16 y 17 bien ah y en qué otra 19 ajá ajá y 18 y 18 híjole lástima ¿quién va después de Fernanda? otra vez ah no va Ángel Israel ajá este 22 y 24 veintidós 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 y veintidós y veinticuatro lástima ¿no? ajá 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 ¿quién le va Ivi? sí 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 y veintidós y veintidós y veintidós no lo no lo veo y veintidós el dieciocho ajá y veintidós Bien Uy, eh Tiene la oportunidad de acabar ella con el juego A ver ¿Qué otro? ¿22 y 19? Bien, pues bueno, ya 21 y 20 Ok, chicos Bien, terminamos El próximo día Jueves Vamos a volver a jugar Igual voy a tener algunos juegos para que puedan Ir jugando aquí Quizás otro memorama con otras cosas Y obviamente muchísimo más números Para que todos tengan oportunidad de estar Contando más ¿Quién encontró más pares? Miranda Yo Creo que también fue Miranda Sí Sí, Miranda Creo que encontró como tres pares Algo así Bueno Ok, chicos Profe, yo fui tres Tú igual tres Entonces debería haber habido un empate Debería haber habido un empate También hizo tres Ah, mire Es difícil Y si salen Pues salgan Y Llévense Pobrebocas Protéjanse bien Por favor, chicos ¿Vale? Les mando un abrazo Los extraño Los quiero mucho Nos estamos viendo Bye, bye Adiós Adiós, profe Adiós Se cuida Adiós